En esta tierra mexicana, donde jamás se pone el sol Brilla en la noche americana, la luna lejana del cielo español Para la noche está la luna, para el mariante está el cantor Y las guitarras una a una, siguiendo la tura como el rombador Y vive Dios, que como en México no hay dos Donde hay valor, que en la vida hay el honor Una canción guadalupana, va por Jalisco y Baracruz Para una virgen mexicana, quito trono en la mañana De tu risa y de tu luna ¡Ahí vamos! Mexicón, México Benditas tus mujeres Y bendita es la canción que al mundo le entregó su corazón Mágico, México Y entre las flores eriz, la feria de la flor La feria de la flor y barra de amor ¡Qué maravilla de público! ¡Palmilla, salida! ¡Palma, sí, sí! ¡Alegría la festa! ¡Vamos! Una aventura mexicana Es la que vas a disfrutar Si duras solo una semana Menuda semana que puedes pasar En cuanto salgas de la aduana Ya eres un mexicano más Y si te gusta la jarana Con una paisana del brazo te irás Y vive Dios, que como Galicia no hay dos Donde hay valor El fin, la vida y el honor Pero manito, ten cuidado ¿A dónde vas, garantiador? Porque un tanjo al charrasqueado Resultó perjudicado Por no ser madrugado ¡A lo ponen ahí, dime! México ¡México! 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 Bendita es tu su mujer Y bendita es la canción Que al mundo le entregó Su corazón ¡Galicia! 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 Ahí está Entre las flores eris La feria de la flor La feria de la flor Y para el amor Amigos Momento del final de esta canción En el que le he pedido a los reyes Únicamente esto Si lo hago bien Como la mayoría de este público seguramente Yo soy uno de los 10.000 personas en España Que está con un catarrazo de la Virgen Voy a intentar esforzarme al máximo Para poderme ganar vuestro aplauso Y el griterío Porque me han dicho que la gente de Ferrol Es impresionante cuando da el aplauso Lo da con sinceridad Así que familia Va por ustedes Suena así, vamos México, México 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 ¡Gracias!